EL PODCAST DE DEMEI Y nada, vamos a comenzar hablando sobre un tema primero que todo, sabes que me di cuenta que mirando todos mis videos yo dije como que maricos, o sea, yo hablo de temas muy interesantes en los podcasts y toco temas increíbles que sinceramente yo siento que les pueden ayudar a muchas personas ya en el futuro. Pero entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que buscando por internet no lo encontré, sinceramente no lo encontré y dije coño, yo tengo una opinión sobre esto y esto nadie lo ha hablado, por ende hoy vamos a hablar sobre la fiebre de ser viral, o sea, el enviciamiento por ser alguien que de pana pegue un video. ¿Por qué vengo yo a hablar de esto? Porque me recordé en la época de YouTube que eso ha estado por mucho tiempo vigente en estos días, cuando hacían retos, hacían retos peligrosos, tipo lo de la canela, el iceberg channel de una manera más heavy, sabes, ese tipo de cosas solamente para llamar la atención de los demás. Y esto, perdón, esta mentalidad viene debido a que se dan cuenta que ser viral es algo que tú dices, wow, es algo que a mí me gustaría ser famoso, porque todo el mundo en realidad quiere ser alguien, quiere ser famoso, quiere ser conocido. Y mayoritariamente, esto es algo que está comprobado, creo que era en China, que los carajitos en estos momentos hoy en día no quieren ser alguien normal o como incorriente como en los tiempos antaños, como lo que sería ser ingeniero, doctor y ese tipo de cosas. Mayoritariamente, los carajitos hoy en día quieren ser youtuber o quieren ser gamer, famoso, cantante, etc. Todo ese tipo de cosas, porque ven ya como la... como... como se dice eso. Es algo... es un dicho, pero no me recuerdo en este momento. Pero ya le ven como el fruto a lo que sería ser alguien viral. Y ahorita, en estos momentos, está mucho más vigente en lo que sería la parte de TikTok. Porque TikTok es una red social donde se puede hacer viral mucho más fácil. O sea, que un video se te va, puff, ya mil visitas, diez mil. Y siendo tú nadie, ¿sabes? O sea, solamente tú poniendo un video loco. Hay un video, una caraja, que literal y que cómo hacerse viral en dos pasos. Se voltea, mueve el culo dos veces, diez millones de likes. Y tú te quedas... ¿qué? Y eso es algo aquí también entre el debate, entre hacer algo, entre que si meñeara el culo está bien. O sea, también... A hacer cosas sumamente interesantes. Hay algunas personas que dicen que le están dando influencia o mucha fama a influencers. Que de verdad no sirven para nada. Que es como que ahí viene la... La palabra que está muy rayada de ser influencer. Porque con que tú tengas... ¿Qué te digo yo? Un millón de seguidores, pero no influyes a nadie. No eres un influencer, solamente eres una persona que tiene muchos seguidores por... No sé, mostrar las nalgas o mostrar cuerpo. X. Pero no eres alguien que de la opinión de él valga la pena. ¿Sí me entiendes? Para mí ser influencer es una persona que dice algo. O se pone un estilo diferente de gorra. Y causa algo en la persona. Como que la persona dice... Ok, yo quiero ser o hacer ese tipo de cosas como lo hace este tipo. Este chamo, esta chamo. ¿Sabes? Entonces, es como que... Que digamos... Kuno. Kuno es una persona que... Para muchos es alguien que no debería... Tener la fama o reconocimiento... Que tiene hoy en día. Porque dicen que es una persona bruta. Que algo que es esto, que es lo otro. Y que aunque parte sea verdad... Yo siento que hay personas que merecen el reconocimiento. Porque muchas más personas que se esfuerzan más... Se esfuerzan... Se... Se matan haciendo algo. Y no tienen el alcance suficiente como lo tiene... Alguien que baila. En TikTok. Y para mí, sinceramente, TikTok es una... Plataforma humo. ¿Sabes? Como que... Tienes esos seguidores. Les haces así. No tienes a nadie. ¿Sabes? Hay algunos que... Que tienen... Esos seguidores vigentes. Pero mayoritariamente... Las personas... En realidad no sabes quién eres. Porque hay personas que se hacen súper virales. Y que... Solamente las vi una vez. No las volví a conocer. Ni siquiera en tal su perfil. Y no sé quién carajos son. Y eso es como para mí... Que TikTok es una plataforma de humo. Es como que es una ilusión. Tienes esto. Pero cuando la haces así, la abres. No tienes nada. Pero en sí... Las personas se quieren hacer virales. Es por el simple hecho de tener un reconocimiento. O un momento de fama. Como lo que sería Janfrey. Si me entiendes. Janfrey es... Un niño. Un morenito. Que se hizo súper viral. Por el... Video donde sale caminando. Que... No... Así camina los hombres. Y es muy lindo. Y es algo que tú te dices. Tipo... Wow. Es increíble como... Cualquier tipo de mariquera se puede hacer viral. Y... Para mí... Hay personas que lo llevan a un exceso. A un extremo. Que de verdad hacen cualquier tipo de cosas. Para tener un momento de atención. Tipo... Hacer cosas peligrosas. Encaramarse de un edificio. Y colgarse. Hacer retos sumamente peligrosos. Eh... Mostrar... El cuerpo de una manera ya casi desnuda. Que no digo que esté mal. Pero... Es como que... Las personas... Ya... Le llaman mucho más la atención. Eso. Y puede ser una manera mala. A insultarte. A renegirarte. Que tú eres una... Tal. Eh... O que un hombre diga. No... Que eres gay. O eres marico. O... No sé. Mucho tipo de cosas. Porque en las redes sociales. Ese es el punto de... Malo de hacerse viral. Porque vienen las críticas. Vienen las personas. Que se ponen a criticarte. Se ponen a... A apuñalarte. A decir comentarios que de verdad no sirven para nada. Y solamente son... Comentarios que hieren a las personas. Y... Hay que... O sea, si tu mentalidad es que... Ok, quiero ser viral. Tienes que mentalizarte de que vas a tener muchas personas mirándote. Y que... Siempre van a ver un comentario feo. ¿Sabes? Habrá un comentario horrible. Y que... Tienes que prepararte para eso. Si quieres ser alguien viral. Alguien famoso. O alguien reconocido. Entonces... Ese sería aquí. El podcast del día de hoy. El primer podcast de este año. Y... Nada. Da un gusto. Venerlo aquí. Yo sí de May. Vamos por los 700 seguidores ya. Y sinceramente. Para mí eso es algo muy... Muy, 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 muy grato. De ustedes que me sigan y me estén viendo. Y que algún día yo también soy un influencer. Te imagino. Pero no de May. No es nada increíble hermano. Pero nada. Será el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Díganme que de qué quisieran hablar. O de qué quisieran que opinara. O escucharme. Sobre un tema. Y nada. Seguimos en redes sociales. Suscríbanse. Y un besito para todos. Chao.